Hola amigos, nuevamente una cápsula más de salud integral. Hoy vamos a platicarles algo muy interesante y que puede ayudarlos a, como en otras tablas hemos platicado, acerca de cómo relajarse activamente. Activamente quiere decir que una relajación activa implica que uno esté haciendo alguna actividad y al mismo tiempo esa actividad le esté dando una paz interior, una felicidad interior y eso lo podemos lograr con diversas técnicas. Entonces, hoy vamos a platicar de una muy interesante que algún amigo algún día me dijo ¿Has visto aquella película de John Travolta en donde aparece en el inicio de la película de Fiebre de Estado por la noche caminando, en donde el camarógrafo le está tomando exclusivamente los pies? Entonces, así es. Si usted tiene la curiosidad, vea esa película Fiebre de Estado por la noche y vea el inicio y verá cómo la caminata de John Travolta es casi como una caminata al ritmo de la música. Casi, casi está bailando, caminando por la calle. Y esa es una manera interesante de relajarse activamente. Haga usted este pequeño experimento, llévese su equipuito de sonido que ahorita ya hasta en los teléfonos existe y un reproductor, sus audífonos, váyase a hacer una caminata, pero cuando esté caminando, trase de poner alguna música que sea movida, que sea rítmica, como La Vida es un Carnaval o Fiebre de Estado por la noche, en fin, alguna de esas que tenga un ritmo que a usted le guste y trase de caminar, no bailar, caminar al ritmo de la música. Y esto después, esos 3, 4 minutos que dura la melodía, va a usted a ver que qué diferente se va a sentir, a que como camina normalmente, caminar al ritmo de la música es una de las maneras más exitosas, más, que mejor resultado da, para relajarse activamente. ¿Por qué? Porque usted está teniendo esa alegría de sentir el sonido de la música, música que a usted le gusta, obviamente, y que su cuerpo se vaya moviendo. No bailando, usted dirá, yo no sé bailar, es cierto, simplemente trate de ir llevando el ritmo con los pies, las caderas, al mismo tiempo que va caminando. Alguien dirá, bueno, ¿se van a burlar de mí? No, nadie se va a burlar de usted, simplemente va a haber cambios interesantísimos y sienta, más que nada, usted tenga esta, este, se puede decir, antes y después. Entonces, cómo se sentía antes de hacer esa caminata con el ritmo de la música y cómo se va a sentir después de esa misma caminata. El cambio que puede haber es impresionante y simplemente es eso, llevar su reproductor, un buen par de audífonos, irse con su ropa cómoda, zapatos cómodos también y, cuando menos, unas tres, cuatro canciones diferentes y si se quiere más, pues más, toda la, si usted camina una hora y escoja usted las canciones que mejor le van para que al ritmo de la música haga esa caminata y tendrá beneficios impresionantes, no solamente de oxigenación, de circulación, sino también la música que a uno nos gusta hace que se liberen en el cerebro unas sustancias llamadas endorfinas. Y las endorfinas hacen que, inclusive, los dolores que tengamos crónicos o en alguna parte del cuerpo se van disminuyendo mientras más endorfinas saquemos con diferentes actividades, entre ellas esta, la de caminar al ritmo de la música. Ojalá les haya servido esta cápsula de salud integral y nos vemos en la siguiente.